Muy buenos días a todos los compañeros al pueblo de Niguo, a la circuncrición número 3, Jaina, Niguo, el carril y quitasueño. En esta mañana de hoy nos encontramos en las inmediaciones del Parque Municipal de Jaina. Más de 300 compañeros desde el municipio de San Gregorio de Niguo nos encontramos con el firme objetivo de defender a nuestra candidata, a nuestra diputada, Chari Mustafa. Porque sabemos que Dios y el pueblo le ha dado el triunfo y hay una componencia que le han restado más de 500 votos que en el día de ayer ella tenía por encima de otros candidatos. Nosotros no nos iremos de estas inmediaciones hasta que no declaren a nuestra candidata diputada, porque este triunfo es de Dios, es de un grupo de hombres y mujeres, es de un grupo del pueblo y de la circuncrición. Y Niguo y la circuncrición se merecen una mujer como Chari Mustafa. Compañeros, vamos a defender a nuestra candidata. La expresión se merece la mujer como Chari, 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 Chari. La expresión se merece la mujer como Chari. Aradonda